Ya no quiero estar cerca, no soporto ni un día más Me persigue el recuerdo de tus labios mintiéndome Desde que lo descubrí, un vacío habita en mí Ya no puedo ni verte, no soporto otra herida más Vete, ya no me prometas nada Vete, así lo que hiciste tú Vete, desde el corazón te pido Vete ya, y no te atrevas a regresar Ya no quiero mentiras Nuestra historia se terminó Aún me duele la imagen De tu cuerpo engañándote Desde que lo descubrí Un vacío habita en mí Ya no puedo ni verte Vete, no soporto otra herida más Vete, ya no me prometas nada Vete, así lo que hiciste tú Vete, desde el corazón te pido Vete ya, y no te atrevas a regresar Vete, ya no me prometas nada Vete, ya no me prometas nada Vete, así lo que hiciste tú Vete, desde el corazón te pido Vete ya, y no te atrevas a regresar Vete ya, y no regreses más Vete, ya no me prometas nada Vete, ya no me prometas nada Vete, así lo que hiciste tú Vete, desde el corazón te pido Vete ya, y no te atrevas a regresar Vete, ya no regreses más Y no regreses más Ya no regreses Vete, ya no regreses más Vete, ya no regreses más Vete, ya no regreses más